¡Ajá! ¡Eureka! Algunos centímetros más tarde Hola amigo, ¿cómo te va el día de hoy? Pues bien, todo va de maravilla hasta el día de hoy ¿Cómo te va la tuya? Mismo que a ti, igual de bien amigo Aunque sabes que, voy a hacer una fiesta esta noche, así que todos están más que invitados ¡Genial! Te veré más tarde, adiós Adiós amigo, y recuerda no olvidarte sobre la fiesta de esta noche Bueno, no podemos ir a casa, vamos a comer Es que uno de nuestros vecinos está haciendo una parrillada esta tarde ¡Ah! ¡Las costillas! ¡Estarán listas pronto! ¿Puedes traerme el barbecue, cielo? Tengo que hacer todo yo mismo Camino al cielo ¡Eddie! ¡Llegué aquí primero! ¡Esas eran mis costillas! ¡Ah! ¡Estas costillas eran mías! ¡He planeado robar esas costillas durante días! ¡Yo lo pensé primero! Oigan, oigan, solo hay un modo de resolver esto ¡Vamos a dividirlas! ¡Buena idea! ¡No puedo esperar para comer estas costillas deliciosas! ¡Ay, qué ricas! ¡La que me acabo de comer estaba perfecta! Las costillas me estaban llamando desde esa parrilla ¿No querrás eso? Vamos por las que todavía tienen carne ¿Hm?